¿Qué pasa mis secateretes como están el día de hoy? Espero que bien, este día vamos a ver cuánto tiempo sobrevivirías sin estas cosas, coméntame hasta dónde crees que aguantarías, los leeré, comencemos con el vídeo mis panas. Ok bueno antes de comenzar con este conteo deben saber que, esto no lo deben de intentar, ya que las cifras sugeridas pueden variar entre personas, como también la gravedad de la situación. Así que panas ya lo saben, no lo intenten en casa, ahora sí empecemos. La supervivencia de 80 años, se la lleva el lugar de estar sin internet. Cuesta creer pero no es necesario tener internet para poder sobrevivir, carajo esto si para mi sería muy imposible, imagínense no poder jugar una fifita con los panas o un Fortnite, no lo peor es que no podríamos ver estos vídeo, ni yo hacer mis reacciones, no 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 la verdad es que no me imagino mi vida sin el internet, creo que sería muy aburrida. O quizás sería un Chems muy exitoso e inalcanzable, ya que tendría mucho tiempo libre, que es todo el que desperdicio viendo tiktoks, no sé quizás estuviera super mamado, la verdad no lo sé espero jamás experimentar eso. Bueno ahora es la ceguera con 75 años de supervivencia, dice que la vida sería un poco diferente pero tu expectativa de vida no cambia mucho, bueno esto creo que suena un poco más normal. Hay gente que desde que nace pues lamentablemente nace sin poder ver y así está en toda su vida, yo pienso que aquí lo feo, es que si pudieras ver y por cosas de la vida de repente ya no pudieras hacerlo, tu vida cambia totalmente, eso si sería feo porque pues tendrías que acostumbrarte de nuevo a esa nueva vida nueva que tendrías. Con tiempo de 70 años tenemos, no parpadear, WTF esto es científicamente imposible amigos, dice eventualmente te quedarías ciego si no usas gotas oculares, no bro esto es imposible, yo a veces juego de que a ver quien aguanta más sin parpadear, y no aguanto ni un minuto imagina 70 años sin hacer eso, no no manches que desesperación. Con 50 años de supervivencia tenemos el canibalismo, sorprendentemente consumir carne humana te puede mantener con vida por un buen tiempo, pues miren la idea esta suena muy descabellada y perturbadora, pero si no ven a modo de supervivencia yo también lo haría panas, porque se siente horrible tener hambre y no comer, aparte no creo que aguantes tanto tiempo sin comer nada, te morirías muy pronto y comiendo carne humana, Si estás cuadrapléjico, el nivel de supervivencia es de 40, creo que esto es muy poco, esto si está como que en el lugar equivocado, como es posible que puedas durar 70 años sin parpadear y 40 años sin poder usar tus piernas, esto no me cuadra pero bueno. Ahora tenemos a los fumadores con 36 años de supervivencia, dice, el constante daño a los pulmones puede causar fallas en el sistema respiratorio, bueno en esto si estoy de acuerdo la verdad es que fumar es malo panas malísimo, pero mi abuelito era un fumador compulsivo de esos de que desde que se levantaba se fumaba uno de desayuno y el vivió hasta los 60 años, así que esta cifra está un poco descabellada, pero mejor no averiguarla, así que no fumen. 30 años de supervivencia estando en coma, el mayor tiempo que alguien estuvo en coma fue de 37 años, o sea y porque le ponen que 30 años, más bien aquí tendría que ir un 37, pero bueno que feo estar así. 31. También con 30 años tenemos el exceso de videojuegos, mierda. Jugar sin parar por varias horas hará que tus funciones cerebrales declinen acortando tu vida, carajo panas dejen voy a ser de una vez mi testamento, no creo que me quede mucho tiempo en este mundo. 31. 1.5 años, bueno un año y 5 meses si tienes una lesión en la médula espinal, que dolor, si la lesión es encima del cuello tendrás poco tiempo, esperemos jamás pasar por eso, no quiero averiguar si ese tiempo es real. 31. Un año sin luz solar, dice como la temperatura de la tierra bajaría, drásticamente nos obligaría a vivir bajo tierra, ay no pero que feo, viviríamos como los topos, yo creo que lo que conocemos por ahora de la tierra no sería igual debajo de ella, 32. Todo sería muy distinto que feo vivir así y luego a oscuras, no me imagino un mundo así, que bueno que el sol existe aunque lleguemos a los 40 grados de calor, valoremos eso ni modo es lo que toca. 32. También con un año de supervivencia tenemos el cáncer en etapa 4, también llamado fase terminal, es la peor de todas las fases y la expectativa de vida es muy baja, y además muy dolorosa mis panas. 33. Solo beber alcohol con 6 meses de supervivencia, daño irreparable hacia tu hígado vendría una muerte rápida, y también muy dolorosa amigos, no tomes y si van a tomar no manejen, y coman comida también, chécate, midete, muévete. 34. Comer solo lácteos, con 5 meses, esto daría lugar a estar hichando con cólicos y extrema diarrea, ok pues por eso durarías muy poco, 35. Si con una diarrea no tan fuerte, te deshidratas y te sientes horrible ahora con una extrema diarrea no hombre ahí quedas pana. 35. Tres meses solo comiendo dulces, ok esto es más que obvio aparte del tremendo diabetes que te daría, todos tus dientes estarían muy picados. 36. Bueno panas ya dejamos atrás los meses y ahora la supervivencia sería de días, y con 30 días de supervivencia es la septicemia, 37. Si eres desafortunado morirías por pérdida de sangre e infección. 37. También con 30 días están las quemaduras de tercer grado, si eres desafortunado morirías por una infección, carajo que dolor. 38. Con 2 semanas de supervivencia sería que tuvieras un coágulo de sangre, pero esto depende donde lo tengas, bueno si eso suena muy coherente. 39. También con 2 semanas de supervivencia está un apocalipse zombie, bueno yo creo que sobreviría más, he visto muchos vídeos de que hacer y que no hacer si esto llegara a absar, porque aunque suene algo tonta la idea esto puede pasar panas, no sabemos lo que la elite puede hacer para la reducción de masas, así que yo creo que yo si sobreviría más tiempo, y ustedes cuanto creen que sobrevirían, los leo en comentarios. 40. Con 10 días, quemaduras de cuarto grado, estas quemaduras pueden llegar hasta el hueso, cuando se infecta es fatal, si pues si imagina que se te vea hasta el hueso no 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 que dolor. 41. Siete días de supervivencia comiendo extremo, esto no creo pero bueno sería una forma no muy sabrosa de hacer la murición pana. 41. Montaña rusa sin fin, con 5 días, pero que como es eso, imagina una montaña rusa sin fin, que estrés. 42. Cuatro días en el desierto, pues si además del calorón, la deshidratación y el hambre te harían alucinar y luego pum, te mueres. 43. Cuatro días de ejercitarse sin parar, morirías por agotamiento, pero esto es de que todo el día desde que amanece hasta que anochece es más ni duermes ni comes. 44. Tres días, si tomas ácido, me hirda creo que esto no durarías ni 5 minutos pana, todo se te deshacería por dentro. 45. Con tres días también es atrapado en una cama de bronceado, las camas de bronceado son una de las causas de cáncer en la piel. 46. Ok, si tiene sentido, te achicharras ahí si duras 3 días. 46. Ahora con 24 horas ingerir uranio, esto suena más lógico, creo que también no durarías ni 5 minutos, pero 24 horas suena un poco más lógico, eso si consumes una cantidad pequeña, porque si se te ocurriría consumir mucho de esto no duras ni un segundo. 47. Con seis horas, intoxicación por agua, dice tomar más de un litro de agua por hora, causar reinchazón cerebral o también la muerte, recuerden todo es bueno pero nada en exceso. 48. 30 minutos de supervivencia si ingieres vidrio, quien en su sano juicio haría esto por Dios. 49. Con 30 minutos también, si una cobra real te muerde, solo tardaría 30 minutos en que el sangrado interno estomacal causaría la muerte segura y dolorosa. 49. Con 20 minutos, tenemos el agua de la Antártida, o sea si llegas a caer a esa agua tus músculos dejarían de funcionar rápidamente causando ahogamiento, que frío panas imaginen lo frío que está esa agua. 50. Si tu corazón deja de latir, solo durarías 15 minutos, yo digo que hasta menos pero bueno. 50. Con 6 minutos de supervivencia si un tiburón blanco te muerde, ok tendrías 5 minutos de vida si alguien te apuñala el corazón, también con 5 minutos si llegáramos a estar en un tsunami ya que nos cansaríamos mucho y causaría que te ahogues y pues te mueres. 51. Cuatro minutos de supervivencia si no paras de reír. 52. Pero que eh como es posible esto, la risa extrema causara que no puedas respirar y pues te mueres, así que controlen su risa panas. 53. A las pirañas le tomara 4 minutos devorarte y pues ni hablar es lo más que podrás sobrevivir si las agarras hambrientas. 53. Tres minutos si llegas a caer en un nido de hormigas bala, múltiples picaduras de estas hormigas podrían causarte un ataque en el corazón. 54. Un minuto de supervivencia si te cruzarras con Voldemort, aaaah si en efecto después de todo solo eres un mogol. 55 segundos con un choque eléctrico de 220 voltaje. 55. También con 45 segundos si no hubiera gravedad, imaginen como sería si no hubiera gravedad, todos con nuestros trajes espaciales para no morir y escapar al espacio. 40 segundos si eres embestido por un tren, ok si, suena lógico, te manda a volar y ahí quedas por el tremendo golpe que te darías. 20 segundos en la fosa de las marianas. 20 segundos viviendo en la luna, bueno si llevas un traje espacial y todas las medidas de seguridad podrías vivir hasta 75 horas. Con 14 segundos, sería por una espada láser y dependiendo en donde te iriera el tiempo podría ser menos. Con 1.5 segundos, es 14G aceleración, o sea como eso si no entendí, o sea de que te salgas de la tierra ok, yo digo que si no, por el dibujo deduzco eso. Con 1 segundo de supervivencia, una embolia pulmonar. Y con 0.01 de segundo, o sea literal nadota de tiempo, en el sol, imagina yo creo todavía ni lo pisas cuando ya estás totalmente achicharrado, hecho cenizas por el gran calor que emane. Bueno panas hasta aquí el video de hoy, espero les gustara mucho, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y dejar tu like, nos vemos, chao.